¡Hey! Muy buenas a todos y muy chavales. Como habréis leído en el título, me voy a Italia y bueno, habréis pensado ¡Zoco! ¿Dónde vas? ¿Ya te vas de aquí? No, es que voy a tener un viaje los siguientes días, os voy a explicar más o menos lo que va a consistir y más o menos cuántos días estaré y por dónde voy a estar. Bueno, voy a salir este sábado sobre las 9 de la noche y iremos para Barcelona y saldremos de allí, creo que salimos el domingo a las 4 de la tarde, si no me equivoco, desde Barcelona. Cogeremos en el puerto un barco, el cual nos llevará por las siguientes ciudades. Vamos a estar por Marsella, Mónaco, Génova, Florencia y Roma. O sea que vamos a estar por Italia, vamos a estar por un montón de lugares, como os he comentado, en esas ciudades y vamos a ver un montón de cosas. Vamos a estar dentro del Coliseum, vamos a estar viendo un montón de lugares, famosos de esas ciudades y creo que puede estar bastante bien. Es un crucero y voy a estar una semana. Entonces diréis, Zoco, ¿no vas a subir vídeos en toda esa semana? No vas a contestar comentarios. Sí que voy a subir vídeos, voy a preparar en estos días todos los vídeos que pueda para subirlos en esa semana, en la que yo no voy a estar. No voy a poder contestar comentarios porque allí, si me conecto a internet, me cuesta muchísimo, la verdad, es muy caro. Entonces lo que haré será dejar preparados vídeos para que tengáis vídeos esa semana y cuando llegué tenía pensado que si os parece bien, mientras que estoy allí, grabar algún vídeo, subir fotos y luego puedo. Pero prácticamente y básicamente lo que tenía pensado era eso, grabar algún vídeo de lo que viera para luego enseñároslos, por si alguno nunca ha visto Roma, ni ha visto nunca Mónaco o un montón de cosas así, que creo que pueden estar bastante interesantes, que las veáis vosotros también. Grabaré algún vídeo. Si os parece bien, dejadme en los comentarios que os parece esta idea de que luego grabe un vídeo y junte partes, luego haga un vídeo juntando todas las partes, las que más me hayan gustado y los sitios más interesantes, para que vosotros también los podáis ver. Y como decía, tenía pensado, por ejemplo, si estaba en algún sitio, desde el barco, el mar y todo esto, echar alguna foto y subirla al momento. Pero bueno, me he informado y decían que costaba bastante caro si te conectabas a internet. Entonces digo, ostras, pues bueno, pues entonces, eso, voy a estar una semana sin contestar comentarios, por eso si veis que no contesto o si veis que no hablo por Twitter o cualquier cosa, es por eso. Pero sí que vais a tener vídeos, vais a tener vídeos de la serie de supervivencia en pareja, vais a tener GTA, vais a tener, supongo que Raz 2, Raz 2 World, ya creo que lo habré empezado, entonces también subiré algún episodio. Y también vais a tener Minecraft, los juegos del hambre, que no os perdáis ese vídeo, porque la verdad, está bastante bien. Y vais a tener un montón de cosas, así que nada, voy a estar una semana ausente en el canal, pero vais a seguir teniendo vídeos, como ya decía. Y bueno, la verdad, voy a echar un montón de menos el estar todo el día mirando el canal, porque siempre estoy mirando a ver cuántos subs tengo, a ver si han subido, a ver si me habéis puesto un comentario, un montón de cosas que la verdad, que voy a echar eso un poco de menos. La verdad, bastante. Bastante lo voy a echar. Pero bueno, ya os digo, iré informando por Twitter, cuando saldré y cuando esté aquí, subir un vídeo diciendo que ya estoy aquí, e intentaré subir lo más rápido posible un vídeo de todos los momentos que he estado por allí, y enseñando todo lo que me parezca más interesante. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, dejad comentarios si queréis que haga eso de luego subir un vídeo con todo lo que haya visto. Y nada, suscribiros para más vídeos, dejad like para más, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.